Notas de ciencia Para que un instrumento suene es necesario que vibre. Al tocar un violonchelo, por ejemplo, lo que vibran son las cuerdas. De un tambor, solo a la membrana. Al golpear un platillo, en cambio, vibra toda su superficie. Pero, ¿y en el caso del clarinete? ¡Ay, vaya par! Es que os lo tengo que explicar todo. El clarinete tiene una lengüeta que al soplar, vibra y produce sonido. ¡Mirad, mirad la lengüeta como vibra! El experimento de la lengüeta. Doctores, colocaos uno frente a otro. Y ahora, haced vibrar vuestra lengua tirando pedos. ¡Oh, qué peste! ¡He dicho con la lengua! Míralo bien, doctor. Fíjate, fíjate. Y no pierdas detalle. Porque así también es como funciona una lengüeta de clarinete. Este vídeo es de un experimento. Seguid detenidamente sus instrucciones. En caso de duda, consultad a vuestro músico de cabecera. Gracias. 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 Gracias por ver el video.